Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas, estoy en la cocina de casa, como ya sabéis. Y bueno, hoy va a ser, como dicen en algunos directos, un vídeo especial, aunque no me gusta llamarlo especial, pero bueno. Son, como veis en el reloj de la cocina, las 4 de la noche, aunque como estamos a domingo 29 de octubre, se ha hecho oficialmente el cambio de hora, por lo tanto, no son las 4 y 6, como veis ahí serían las 4, no, porque estoy diciendo, son las 4 y 6, pero que al haber cambiado de hora serían las 3 y 6 minutos, por lo tanto, pero este reloj no se ha cambiado la hora todavía. Solamente se han cambiado algunos móviles, tablets y ordenadores, porque algunos de estos apartados ya sabéis que se cambian por sí solos, y estos relojes hay que cambiarlos. Y lógicamente al ser de noche no hay nadie que los cambie. Están dando la que se avecina, que lo estoy viendo aquí, en el Factoria Fiction, en el PDF, capítulos repetidos, ya lo sabéis, no oís nada porque está en silencio, y bueno. No me estoy enfocando, como sabéis, porque no tengo la máscara puesta, porque es tarde y no querido. Y aquí está mi amigo Josep, que está aquí pues, con, pues ahí un poco, con la cara que lo veis así un poco con sueño, porque lógicamente está cansado, tiene sueño, y bueno. En el cobre y todo esto. Y bueno, ahora Josep pues va a proceder a contar algunas cosillas. A ver, y bueno. Las películas de terror, pues, yo he visto la de Joan, pero no la he visto así, y la de la llamada perdida, pues, me he quedado dormido por el cansancio y tal, y me siento mal, y eso. Y bueno, y lo demás, pues, me lo he pasado bien, y eso. Haciendo un directo con el Rafa, y todo eso. Y hablando un poco, o sea, en definitiva, Josep y yo no lo hemos pasado bien el día de hoy. Hemos hecho un directo juntos en Instagram, que lo he compartido. Perdonad por mi cuello. Hemos visto una película de terror, la de Joan, la uno, básicamente. A Josep más o menos le ha gustado, a pesar de que ha sido una película así un poco... Sí, me parece muy lenta. Lentilla y tal. Ya sabéis que las películas japonesas tienen ese toque oriental que les hace ser lentas. Pero ha habido momentos que Josep no la estaba viendo. Una vez ha terminado la película, hemos puesto la llamada perdida, otra película japonesa muy buena. Pero Josep tampoco la estaba viendo, y eso que le acababa de poner, y estaba mirando el móvil, y también le empezaban todo el sueño, y se quedó dormido. Y lógicamente le desperté, le quité la película, y le... Y una vez aquí fuimos a la cocina para tomar un vaso de leche, le había comentado mi malestar. Obviamente no es un malestar de que esté enfadado, sino de... de que me ha salido mal, porque obviamente lo habíamos pactado, lo había hecho por él, y lógicamente, pues, está siendo la única parte que no ha quedado, pues, bien. Lógicamente, la... la maratón de Halloween con él, pues, ha tenido que suspender, porque él, pues, tenía sueños, está cansado, y no hemos podido ver más películas. Tristemente hemos visto una, pero, lógicamente, a partir del martes yo veré las películas de terror, haré la maratón el martes 31 y el miércoles 1 de noviembre, pero, lógicamente, chicos y chicas, la calleja lo haré solo, porque Josep solamente se quedaba hoy a dormir, y, bueno, las haré yo solo en la maratón, espero ver todas las películas en esos dos días, o inclusive en otros dos días, porque ya sabéis que son muchas, al haber visto la de June, ahora me quedan 11 películas, por ver, lógicamente, tengo que ver yo solo ahora La Llamada Perdida y el resto de feliz. Y, bueno, no sé, eso ha sido el día, en teoría no lo hemos pasado bien porque hemos salido a la calle, hemos estado aquí en casa que hemos hablado, hemos conseguido la máscara, la máscara, de dónde. Josep y yo hemos ido a comprar esta tarde, hemos dado una pequeña vuelta, hemos venido aquí, nos hemos reído, hemos echado al lado, pero nos ha fallado, pues, lo de las películas, obviamente, Josep se ha disculpado, ¿no? Porque, me sale mal, le ha salido mal, se ha disculpado y demás. Y, bueno, mañana por la tarde, bueno, en teoría, en general, mañana Josep ya no estará aquí, no creo que mañana podamos hacer un vídeo juntos porque él supongo que al mediodía o a la tarde se marchará, no creo que lo vea porque supongo que yo estaré durmiendo, que ya sabéis que yo me despierto a las dos o tres desde el mediodía y para entonces Josep se marchará, es decir, él no se queda a dormir, no se queda a dormir, no, él no se queda a comer a mi casa y se marchará, por lo tanto, mañana por la tarde él no estará aquí, o sea, que no haremos vídeos juntos porque ya no estará, tiene que volver a casa, tiene que hacer cosas en casa y lógicamente el lunes tiene que ir al colegio, pues tiene que estar en casa haciendo pues cosas. Así que después de este vídeo el Josep se va a ir a dormir porque está cansado lógicamente, yo todavía no me voy a dormir porque no tengo sueño, no me voy a dormir un poco y el cole y eso. Bueno, si es normal, es normal, no te preocupes. Y bueno, chingos y chingas, no quiero alargarlo más, solo quería hacer un vídeo con Josep, ojalá hubiese sido un vídeo un poco más especial, un poco más épico, pero debido a que él está cansado, no hemos tenido tiempo y tal, no ha podido ser. En un futuro, si me quedo a dormir... Pero esperemos que en otra ocasión, en un futuro, se vuelva a quedar y podamos hacer vídeos más épicos y tal. Esto ha sido pues... La introducción. Este vídeo ha sido un vídeo que no teníamos previsto, y ha sido un vídeo en plan para que sepáis que ha pasado esto, que Josep sepáis que se ha disculpado, y ya está, básicamente. No lo voy a alargar más, ya sabéis, chicos, si este vídeo ha sido muy informativo y os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar al like, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos para formar parte de la familia y ser autenticos chicos y chicas calleja, compartir el vídeo con amigos, familiares y nuestra comunidad de YouTube para conocer, ya lo sabéis, también podéis dejar comentarios de cualquier tipo con respeto, cualquier tipo de comentario, es bienvenido y que en definitiva ya sabéis que es gratuito, es gratis, que no os cuesta nada y que podéis hacerlo si queréis, que es totalmente opcional y no es obligatorio. Dicho, me despido, Josep también se va a despedir porque se va a dormir. Bueno, nos vemos en otro momento. bueno, ya hablaremos, espero que tengas una buena noche, espero que me voy a dormir bien, espero que, bueno, si estás cansado deberías de dormir bien en teoría, y, las cosas ya las tengo todas, las tres preparadas, vale, estáis oyendo que tiene las cosas preparadas y bueno, tío, sinceramente, descansa bien, espero que no, no hay en ningún momento que te entre algún tipo de pánico en las películas, no, cualquier cosa que esto, ven a mi habitación, que estoy ahí, o cualquier cosa que me haces antes. Si estás dormido, pues, te toco, vale. Bueno, enciéndeme la luz antes, que si no me acojonas. Vale. Vale, ciérgame la puerta, por favor. Vale, ahí veis a Josep que se va, se despide, y bueno, yo también me voy a despedir, aunque no me voy a dormir todavía, y bueno, ya lo dicho, nos despedimos, y hasta la próxima, chicos y chicas calleja, os dejo con el conejo, con mi conejo pinky de fondo, hasta la próxima. Gracias.